Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Se estima que cerca de 150 millones de niños en el mundo sufren algún tipo de discapacidad y un 80% viven en países de bajo desarrollo. En la mayoría de los casos estos niños no reciben la atención que necesitan y muchos de ellos son discriminados. Pero realmente Duber y Televidente son seres maravillosos de los que tenemos mucho que aprender. La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada en 1989 es el primer tratado internacional que incluye una referencia específica a la discapacidad. El artículo 2 se refiere a la no discriminación de los niños con discapacidad. Del mismo modo existe otro artículo, el 23, consagrado por completo a este mismo asunto, abro comillas. Los estados pares conocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a valerse por sí mismo y faciliten la participación activa del menor en la comunidad, cierro comillas. Se ha tratado desde la parte pedagógica y psicosocial de fomentar un trabajo basado en una estrategia que desde el Ministerio de Educación Nacional se llama RBC. Esta estrategia como tal consiste en rehabilitación basada en comunidad. ¿Qué quiere decir? Específicamente es cambiar la concepción de que todo es terapia, como eran unos tiempos obsoletos o hacia atrás, que todo pues para los chicos o las chicas en condición de discapacidad tenía que ser con la connotación terapia, danzoterapia, hidroterapia, equinoterapia. Entonces el Ministerio de Educación Nacional plantea que las llamadas RBC o rehabilitación basada en comunidad es que no son ellos los que tienen que rehabilitarse para la comunidad, es la comunidad la que tiene que hacer ese proceso de adaptación con ellos. En la conciencia colectiva existe con frecuencia la creencia de que las personas con discapacidad sufren una maldición o castigo provocado por los pecados que sus ancestros cometieron en el pasado. En muchas regiones de todo el mundo, los niños que sufren una discapacidad son aislados, rechazados y se consideran intocables. En vez de mirarlos como con pesar, digámoslo así, porque siempre la inspiración es que pesar de un lanito, no, no los miremos con pesar, miremoslos con harto amor, brindémosles amor. Y también a esos niños y niñas que tenemos en nuestras casas, también a adultos mayores que tenemos encerrados en las casas, que no los sacamos porque nos da pena, pena de qué, no es culpa de nosotros de que Dios nos haya mandado estas bendiciones, mi Dios sabe por qué las hace. Entonces invitarlos y a invitarlas a que saquen a todas estas personitas a la calle, que en la calle de verdad que hay mucho amor para brindarles, mucho amor para que ellos reciban, y también pues de todas partes hay muchos amores que recibir. Que todos los que tengan niños con discapacidad, que los saquen, que no los dejen encerrados, que los saquen, que hay muchos programas acá, son, son para estar en ellos. Yo creo que todo papito o todo acudiente que está con estos niños, el tutor que esté con ellos, mejor dicho, se sentiría feliz de traerlos a estos programas tan maravillosos. Que los traigan acá al centro social, que los lleven a otros programas, que hay muchos programas acá en Sonso para ellos. A menudo la discapacidad de un niño es seguida por su marginación en la sociedad. Por ejemplo, tan solo alrededor de un 2% de los niños con discapacidad tiene acceso a la educación. Lamentablemente pues acá en Sonso no tenemos como los espacios suficientes para la atención de estos niños. Como yo me refiero más que todo a la época escolar, a ellos no se pueden escolarizar en cualquier institución educativa de las de acá, porque desafortunadamente no contamos con las docentes adecuadas para ellos. Entonces a futuro, pues a un largo plazo, no digamos a medio, ni a mediano plazo, sino a un largo plazo, pues sí esperamos. Yo como mamá tengo esa esperanza de que tengamos una institución educativa bien dotada con lo que realmente ellos necesitan. Existen numerosos casos de discriminación causados por la discapacidad en esferas como la educación, el alojamiento, el transporte y la vida cultural. La mayoría de los lugares y servicios son en buena parte inaccesibles para las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Sin embargo, en Sonzón se cuenta con un programa especial para atender a estas personitas que le aportan una luz de vida a la comunidad. Dentro de los sistemas educativos se habla de una pedagogía que se llama centros de interés. Entonces, tenemos muchos niños que son desescolarizados. ¿Qué se hace? Se mira qué es lo que al niño más le gusta, qué le motiva, qué le interesa. Y desde allí se inicia todo el proceso con el de socialización, de intervención, a través, digamos, de la música, del arte, de la literatura, del juego, que son las actividades retoras para la socialización de una persona. Entonces, desde ahí se hace todo. Se hace toda la parte de nivelación académica. Con ellos se hace de eslabón a eslabón, porque los indicadores de desempeño con ellos es de un rendimiento más bajo, pero que se logra con paciencia y dedicación. El proceso desde que el niño trae este programa ha sido muy bueno, muy fructífero, porque él se ha despegado mucho de mí. Primero, pues yo no lo podía soltar, dejarlo solo para yo salir. Él ya, yo puedo salir tranquila a trabajar y todo. Ella se queda tranquila con la abuelita, con el tío. Y aquí, pues también ha progresado mucho con las profes, en música, en la fisioterapia. Él pasa muy rico y yo también, pues, al lado de él. Eso es lo que ellos necesitan y nosotras como mamás también necesitamos, de que a nuestros hijos también los quieran las personas que están apoyándonos con ellos. Porque estos niños no los podemos dejar por fuera. No hay que, no se pueden encerrar, sino sacarlos y llevarlos donde nos enseñen cómo manejarlos a ellos y ellos también que aprendan muchas cosas. Porque Lina yo la tengo de lunes a viernes, el lunes la tengo en fisioterapia, la tengo cada ocho días haciendo una cosa diferente que es natación también los lunes. Con ella estoy en computadores en el centro de convivencias, de dos a tres. De tres a cuatro estoy acá en este programa de música, con la flauta y estamos con Maribel. Los miércoles estamos con las niñas que vienen a enseñarles, vamos a la escuela. Dibujan, pintan hermoso, bueno, pasan rico todo ese resto de tarde. Estamos también el jueves en danzas con Yanil. Y el viernes estamos con Edison, que es el profesor de dibujo. Ya pues en todos los programas, Lina ha presentado muchos programas acá en Son Son. He estado muy contenta, ella también pasa muy contenta, porque ella es feliz acá en todo lo que hacemos acá. Nosotros ya hace más de cuatro años venimos al programa. Lo que hace que vengo al programa con él, pues yo le veo que él ha progresado en cuanto a educación, artesanías, se envuelve más o menos bien ya ante la sociedad, se comunica con toda la gente, que ellos de por sí a veces son gente callada, pero ellos saben quién les da la forma de expresarse con ellos. Entonces, debido a eso, es que yo lo traigo a estas clases, porque acá él se siente muy ocupado, y lo veo ocupado y entregado a lo que hace, porque le gusta. Aquí él viene a la clase de música y de artesanías, y también viene a danzas, en danzas. Y yo lo veo que le gusta esto, y él me acosa y me dice que lo traiga ligero para la clase. Para socializarse, todo ser humano requiere un comportamiento adecuado. Las pautas del comportamiento se adquieren en primera instancia en el hogar, y es allí donde los padres deben hacer su mayor esfuerzo para educar a sus hijos. Soy la mamá de la niña Mónica María. Ella tiene un problemita del cerebro a nivel de la columna, que eso le tuvo problemas para el aprendizaje. Pues no la dejó avanzar de quinto. La traje acá, porque vi que el programa era muy bueno, y también para brindarle bastante apoyo, porque ella siempre es una niña a veces aislada, se encierra como en sí misma, con pocos amigos, y entonces, pues, es muy bueno tenerla acá, y con las profesoras, con las profesoras que también le brindan mucho apoyo, mucho afecto, y también que ella las quiere mucho, se adaptó a ellas. Los padres deben entender que su hijo no será un niño eterno, y que a medida que avance el tiempo y crezca, deberá asumir responsabilidades acordes a su edad cronológica, así su edad mental sea menor. Todos los seres humanos tenemos aptitudes, talentos o habilidades para el ejercicio de algo, ya tengamos alguna discapacidad o no. Y los niños, con algún tipo de trastorno, también tienen capacidades, luchan y se esfuerzan, lo intentan, trabajan, se caen y se levantan, como cualquier otro niño.